Libro de Josué es el libro más sangriento que he leído jamás. A Josué yo lo denominaría el sicario de Dios, porque ejerció esta función de exterminador contra la simiente de la serpiente, un rol necesario ya que de lo contrario, el Mesías Jesús no hubiera llegado a nacer. De hecho, Josué y Jesús se escriben igual en su raíz paleo hebreo. Muchos creyentes no logran entender cómo fue posible que un Dios de amor pudiera ordenar el exterminio de tribus completas consideradas enemigos. Pero lo cierto es que estas guerras bíblicas trataban sobre una lucha contra híbridos y descendientes de la simiente de la serpiente, criaturas del inframundo con tecnología anacrónica. Debes comprender que estas épicas luchas no eran entre humanos peleando por un pedazo de tierra, sino que se trataba de luchas por la supervivencia de la especie, humanos contra seres vampiriscos, horda de bestias y bridas monstruosas contra el pueblo escogido, Josué, Kalev y el Ejercito de Luz. Para mí leer Josué es muy revitalizante. Es más, disfruto tanto leyendo este libro que siempre repito, es como soñar despierto y meterme en la piel de guerrero sobre un mundo olvidado de héroes y monstruos, con escenarios inexplorados, en tiempos donde la batalla no era por odio a los que están enfrente, sino por amor a los que tienes detrás. En la primera operación secreta de la historia, tanto Josué como Kalev consiguen infiltrarse en territorio enemigo, disfrazados de vendedores de uvas, arropados por un comando de 12 espías, quienes se encontraron con una grata sorpresa. Dice Número Capítulo 13 así, La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Al unir el hilo conductor, podrás descubrir con exactitud quienes eran estos fieros enemigos de Josué, que desde luego no eran nada parecido a seres humanos comunes. Tierra que traga a sus moradores, es decir, caníbales y vampiros. También dice, son hombres de grande estatura, o sea, hibridación y manipulación genética. El texto menciona de manera literal esto, vimos allí gigantes. Esto representa a una raza nefilista, hombres dioses. Sin lugar a dudas, eran batallas muy alejadas, a lo que nuestra imaginación puede recrear, pues no eran disputas con palos y piedras, sino de poderes sobrenaturales, contra criaturas del inframundo. Tanto así que, Josué, detuvo al sol en plena batalla, contra las hordas de amorreos. Esto se debe a que, los de la simiente de la serpiente, no soportaban la luz del sol. Esto es un síntoma de vampirismo. La Biblia lo plasma perfectamente, para que tu fe y sabiduría, enfoquen la perspectiva correcta, iluminando la realidad presente. La Biblia lo describe así, Entonces Josué habló al Señor el día, en que el Señor entregó a los amorreos, delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón, y tu luna, en el valle de Ajalón. Disfruto mucho leyendo el libro de Josué, cuya sinopsis es, de dos simientes batallando, por la supervivencia de la especie. Humanos versus criaturas extrañas. Por ello, cuando vienen ateos y neófitos, con el cuento ese, de que en el Antiguo Testamento, Dios mataba niños, no pierdo mucho mi tiempo, porque sacan versos fuera de su contexto, para inventar un pretexto. Y yo, evito lanzar perlas a los cerdos. Josué y Jesús en su idioma original, significan lo mismo, y se escriben igual, porque la batalla física ya la ganamos. Ahora nos queda la guerra espiritual.